Hola amigos, les quiero mostrar una casa, aquí estamos en el oriente de la ciudad de Pachuca quiero comentarles de que esta casa ha sido remodelada y además de eso está la casa frente a una ahorrera, en una privada y la privada está frente a ahorrera, si vienen de la ciudad de México son 23, 22, 23 minutos según Google Maps hacia la privada a partir de Plaza Explanada que es la entrada, hay otra plaza que se llama Plaza Q y son 9 minutos aquí a la casa a Plaza Universidad son 7 minutos y enfrente está la Universidad Autónoma son 6 minutos y a un nuevo Walmart que se acaba de inaugurar ahorita en abril son 6 minutos también, entonces está bien ubicada la casa, espero les guste únicamente a través de pago de contado y crédito Infonavit se puede adquirir de esta casa, vamos a conocerla ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, espero estén bien les quiero mostrar esta casa aquí en el fraccionamiento San Cristóbal es una privada que está prácticamente frente a la ahorrera son 105 metros de terreno tenemos 3 recámaras y quiero comentarles de que esta casa únicamente se va a poder adquirir a través de crédito Infonavit y pago de contado y el precio es de 930 mil pesos son, como les decía, son 3 recámaras toman en consideración de que en la zona no hay ninguna otra casa por lo menos de fraccionamiento en ese precio con 3 recámaras, están arriba del millón, entonces consideramos que está en muy buen precio esta casa vamos a conocerla, tenemos este espacio de lo que es la cochera y tenemos una cisterna en esta parte y bueno, tenemos aquí la primera de 3 recámaras como pueden ver, tenemos una cama individual sin embargo, puede caber una más grande como matrimonial o queen al lado de lo que es la recámara tenemos un baño compartido con un tragaluz que tiene ahí su policarbonato es un baño completo bueno, esto es lo que es la parte de la sala comedor, tenemos muy buen espacio porque en general de este muro al muro de allá tenemos tenemos casi 5 metros 4.70 por 3.73 en lo que corresponde prácticamente a la sala y el comedor continuamos con lo que es la parte de la cocina y los acabados vean el tipo de acabado que tenemos aquí bueno, tenemos esta barrita que bien podemos poner aquí algunos bancos esta es la parte de la cocina quiero mencionar de que esta parte se va a quedar aquí la cocina de los muebles más bien de la cocina aquí como de cocina integral o cocineta bueno y al lado de lo que está en la cocina está techado ya con su reja y sus láminas o policarbonato tenemos el área de servicio funciona con todo lo que es el boiler y todo eso funciona perfectamente entonces vamos a ver las otras dos recámaras bueno esta es la segunda de dos recámaras como pueden ver de tres recámaras como pueden ver son casi medidas similares una por un lado tiene 2.84 y del otro lado tenemos 3.58 nos cabe perfectamente una cámara esa es individual pero sin problema una cámara queen queen size con su respectivo closet y por último la recámara la tercera recámara esta cama esta recámara es queen y tenemos las medidas son un poquito más grandes incluso se alcanza a apreciar son 2.87 por 3.60 esas son las medidas de la recámara y tiene un un baño completo dentro de la misma recámara o puede ser un armario un vestidor de la recámara bueno amigos espero les les haya gustado aquí la casa en privada la privada está frente a una horrera estamos muy cerca de lo que es la universidad autónoma tenemos transporte comercios bancos también tenemos aquí escuelas de todo tenemos aquí únicamente con crédito infonavit y pago de contado puede ser adquirida 930 mil pesos cualquier duda vengo personalmente agendamos visita hay que agendar visita para avisar que nos hablan lo que es la casa y con mucho gusto se las muestro cuídense mucho y bueno amigos esto es lo que está cercano lo más cercano a la casa en venta lo sombreado es lo que es el fraccionamiento la privada ahí vemos la casa en venta a un lado del fraccionamiento lo más cercano está un colegio particular prácticamente en frente de la privada tenemos seguridad pública municipal y a un lado de ahí tenemos una horrera seguimos el camino rumbo a salida hacia Tulancingo en dirección hacia el centro de Pachuca tenemos un Walmart ya inaugurado y casi enfrente está la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y enfrente exactamente Plaza Universidad bueno seguimos ahora sí en dirección hacia la salida a Tulancingo como podemos ver ahí y está Pachuquilla recuerden que si saben de alguna persona que quiera vender o bien o también comprar algún bien inmueble podemos hacer sinergia y también ustedes pueden ganar dinero por favor contáctenme para más información y con mucho gusto hacemos equipo y conmigo y conmigo y conmigo